Qué bueno que se quedó con nosotros aquí en Noticias Diputados, porque le comento que esta tarde asistió aquí a la Cámara Baja, un representante de la Secretaría de Gobernación. Esto para ratificar la denuncia de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Pesa López, a quien se acusa de violar la Constitución por ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar dos plazas vacantes de la Sala Superior. La ratificación de esta denuncia fue admitida por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, Luis Genaro Vázquez Rodríguez, y enviada a la subcomisión de examen previo.